Que no sé qué, la tóxica me hizo renegar y no sé qué, así decías, ¿no? Y pues yo dije, no, es que si Lisiñito anda mal, o sea, yo por qué le voy a decir que ingrese, que Tali se pone peor. Entonces mejor no. Ya, ya estamos en FBBB, es que enero código, dale a Región Sur. Fue por eso, Lisiñito, ser humildad contigo ya pensando en tu salud y tú me dices esas cosas. Espérame ya, salimos de acá. Olita, Javier, ¿cómo estás? Yulita, holita, hola, Franco, saludos. Tóxica, yo no dije eso, dice, sí dijiste eso, Lisiñito, no mientas. Allá tienes cuadra, fija, dice que le dure, ¿no? Olita, yo, bienvenido, primera, dice Yulita, ¿bien? Llegaste. Llegaste, llegaste, ahí está, chicos, el código, Marisita. Hola, ¿cómo estás, Marisbella? Bienvenida al stream. Casi siempre, casi, casi, Javier. Liliñan, muchas gracias por ese arroz y gracias por ese maíz, se le agradezco muchísimo. Vamos ingresando, bebes, a ver. Ángel Hernández MX apoyó con 50 estrellotas. Gracias, bebé. Hola, mi chaparrita hermosa, buenas noches, cara mendigando, cara mendigando. Muchas gracias por estar acá, bienvenido, Angelito, saludos. No, pues de antes lo andaba esperando yo en Estados Unidos y nada. ¿Qué tal, Angelito? Ahora es por las estrellotas. Región Sur, chicos, vamos a empezar para quedarnos luego en Región Estados Unidos. Pásate, Eudice. Un ratito, primero terminamos con Sur, dale. Vamos a hacer corto en Sur porque toda la tarde jugué Sur. ¿Qué canción le pusiste a mi cero tú, dice? Ah, tengo nueva alerta de 10, de 30, de 100, darling. El de 100 es de cero tú. O sea, solo le cambié otra canción y le puse otra imagen nomás. Y el de mil, pues. Último, dice. Sí, llegaron últimos. Sí, mentira. Anitta, Jordi, saludos. Valeria, bella, ¿cómo estás? Ángel Hernández MX apoyó con 50 estrellotas. Mar y bella. Gracias, bebé. Aquí está tu dúo a este lado. Cara desanimada, cara desanimada, cara mendigando. Sí, Angelito, yo de antes, pues, entré. Como te había dicho, vamos a jugar partidas internas. Yo me fui a Estados Unidos, ¿no? Y, pues, agregué, no sé, aquí nos tenía que agregar y no estabas. Y después ya te escribí y me hiciste que habías salido a comprar. No importa, tras rato será, jugaremos. Hola, ¿cómo estás, Valeria? Marisol, bella. Y anda, gracias. Anuelito, saludos. La más insana de Perucera. William, muchas gracias por esa sartén. Lizzie, tengo un 11 de 50. ¿Cómo quieres que te envíe foto? Dice. Foto, ¿cómo un 11 de 50? ¿De dónde sacas eso, Joan? No, míralo. El de 20 quiero... Ayuna. Puede ser, dice. O sea, ¿quieres una alerta de 20, darling? Eso dices. ¿Quieres que te haga una alerta personalizada de 20? Pues, sí. Si quieren alguna alerta, chicos, con... En esto normal, yo se lo hago. Pero me tienen que decir qué música quieren, qué imagen y todo eso. Ya normal. El de 50 es de grande. ¿Quieres que...? Ah, yo pensé un oso en acá, en el... En el... En el ticto. Yo... A ver. A ver, manda foto. Hace... Hace muchísimo tiempo a mí... Pues me habían regalado un oso, ¿no? Pues es mucho más grande que yo. Un oso blanco... Con... Con una cinta rosa, o algo así. Vamos. Darwin, ¿quién? Saluditos, muchas gracias por estar acá. A mí, dice. Sí, angelito. A ti. A ti te estaba esperándote. Ah, no. Está acá arriba. No la vi. Aldair, hola. ¿Cómo estás de nuevo? El dice... Ah, Aldair. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas noches. Henry, saluditos. Muchas gracias por estar aquí. Joel, bienvenido. Tami, saluditos. Gracias por estar acá. Son un hit a vos. Muchas gracias. Joel. Ayuna. Que le dure tu oso. Ayuna. ¿Qué es eso, darling? Sí. Andá, diga. Hablame en español. Es que yo no entiendo mucho otros idiomas. Saludos y un fuerte abrazo. Gracias, Alex. Saluditos para ti también. No quiero ir por el pan, dice. ¿A Mari? ¿Quién le está mandando por el pan? ¿Qué no dijiste que ibas a jugar de U? Sí, anda a ir, pero voy a terminar con los de Sur. Es que me ha faltado de antes jugar con varios en Sur. Así que termino y luego paso de U. Es un anime P, dice. Ayuna. La chica se... Por internet no me lo dice, darling. A ver, yo te lo... Yo te lo pongo. Yo le dije que fuera, dice ese Luisinito. Ser humildad, Luisinito. ¿Cómo le vas a mandar a estas horas por el pan? Es muy tarde. Ya te llegó, dice yo. A ver, pero lo reviso, ¿sí? Región Sur, chicos. Vamos a empezar. Actualización de WhatsApp. Cancelar. Está bonito. ¿Y quién es la desafortunada que se...? ¿Quién es la desafortunada? Yo con 10 estrellotas. Gracias, bebé. 10 yo digo que chale cara sonriendo con sudor frío. No manches, cara desanimada, cara llorando. ¿Cómo que no manches? Ángel, muchísimas gracias por esas estrellotas. Te lo agradezco muchísimo. ¿Cómo que no manches? ¿Yo qué hice? Mi hambre, dice. Ah, chao, ¿qué? Dice, sí, Aldair. Hola, Alejandro. Saluditos, hasta la jocha para ti. Ahorita te llamo, dice. No, ¿cómo me vas a llamar, darling? Estoy en directo. No te pases. No sean chistosos. Vickson, ¿cómo estás? Espinosa, ¿dónde está la frase motivadora? Carolina, hola, ¿cómo estás? Saluditos. Caro. ¿Qué es esto, dice? Estás viendo la más insana de la región Sudamérica. Ya verás. ¿Cuántas skills me hago? Aún no tiene dueña del oso, dice. ¡Hala! Yo amo. Este yo. ¿Cuándo vas a jugar, dice, conmigo? Pues, cuando tú quieras, dice. No sé cuándo puedas. Por días, dice. Frases motivadoras. Darling, muchas gracias por ese gato. ¿Qué? Gato Camer. Oh, muchas gracias, darling. Eso no sabía que había eso. Muchas, muchas gracias, darling. Primer comentario. Hola, Jan. Este Jan humildemente subió solita a maestro. Carolina, salitas. A ver. Ángel, ¿qué me estás enviando? Esperen, me ves un rato, ¿ya? Me andan enviando cosas. ¡Ah, Jan! Ya dije que me andan enviando, Ángel. ¿Dónde hay corazón? Les voy a revivir, ¿ya? Hacia atrás está. ¡Hale, Ita, yo es Simón! ¡Hecho nada! Ahí dice. ¿Cómo dices eso? No tengo monedas. No tengo monedas. Tendrá que estar en el corazón. No tengo parís, chicos. De Gyeongsul, chicos, estoy empezando. A ver, dejen de seguro que van a venir por acá o por allá. No, no quiero que me espalden. Darlene, te apoyó con 100 estrellotas. Gracias, bebé. Se le cambié. Le cambié un poquito, un poquito, Darlene. No más. Muchas gracias, Darlene, por esas 100 estrellotas. Se le agradezco un montón. Pues igual ya sabes que no hay mucho de cero tú, así que es lo único que encontré. Ahí, ahí, sí. Sí, yo busqué más de cero tú, pero no encontré. Fue esta y la otra que había, que estaba bailando, pero no, no. Como que no daba mucho con la música. Olita, polsitos, saluditos. Gris, hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo vas a jugar conmigo? Pues ingresa, ingresa. Aquí está, aquí está, acá arriba. Ay, no, me ganó, no. Es que ella es única pega y por eso. Hola, Odin, saluditos. Gaby, bienvenido, Olita. Buenas noches, ya va a agarrar Año Nuevo queriendo jugar contigo, dice Grillo. Ay, no, Grillo. Ah, sí, saluditos, ¿cómo estás? Sí, ando en Sudamérica, Sudamérica. ¿Puedo jugar al reporto? Eso, ponte en línea, Gian. Ojalá, ojalá cae su influencer. Influencer, lo dudo, chicos, que sea influencer, ¿ah? Lo dudo, lo dudo. No, chicos, y mi escuadra. Dale, género, código. Quiero la de Yuna, dice. Yuna, ¿qué es Yuna? Pero a ver, dale, pues me dices, a ver, por interno. Es así, no, nunca la había visto, no la había escuchado. Gracias, chicos, por la partida. Ay, género, nuevo codiguito. Espérense, a ver, Yuri. Yuri, tú ingresaste acá a mi escuadra. Confírmame, por favor, si eras tú, Yuri. Yuri, a ver, por favor, confírmame si eras tú. Me invita a Pelissi, dice. Sí, sí, ya te llamo, dice. Yo soy diamante 2, casi diamante 3. Ay, tal vez llegue a heroico, dice Carolina. Dale. Espérenme. Quiero saber si Yuri está por acá. Te llamo. Después del directo. No, ahorita, eh. Ahí está, chicos, código. No, pues mira dónde anda. Sus ojitos. Vamos, listo, salió aquí injusto. Ya no se deja bien, dice. No, chicos, no puedo. Yo estoy pensando en retirarme de juego. ¿Serio, eh? ¿Por qué? Si ingresan, chicos, 73, 69, 29. Región Sudamérica. Yo aún, ¿no? 73, 69, 29. Invita a Lissi, sí, 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 ya está, ya. Región Sud, Región Sud, chicos. A ver, vamos, vamos. Du, ay, hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, Lissi, recién llegó. Sí, ya me di cuenta que recién anda llegando. Ah. ¿Qué fue? Oye. Charling G te apoyó con 100 estrellotas. Gracias, bebé. Irá la P, cara, con la boca abierta, cara, sonriendo con ojos de corazón, cara, sonriendo con ojos de corazón. Ay, ¿qué fue? Ey, Charly, muchísimas gracias por esas 5.000 estrellotas. Te lo agradezco un montón. ¿A eso te referías? No lo creo. No, pues muchísimas gracias, Charly. Charly, te lo agradezco muchísimo. Ey, muchas gracias, Charly, te lo agradezco muchísimo. Gracias por esas 5.000 estrellotas. Oye, no pensé que era eso. Me imaginé que era un drama o algo así. No. Muchas, muchas gracias, Charly. Te lo agradezco muchísimo. Darly, muchísimas gracias por esas 5.000 estrellotas. Mira, P, dice. Darly, me avisa si vas a ingresar a ver para invitarte. Muchas gracias, amigo, por apoyar a Liz. Y dice, sí, muchas gracias, Chopin. Llegate de guate, tenía que ser. Reembolsa las estrellas. No, no seas así, famosito. Voy a ver si mañana o pasado me compré el pase de este mes, dice. ¿Carolina? Ya, te voy a decirte, ¿ya? No soy vato que tiene varo, dice. Ay, ya. O sea, tienes buenos sentimientos. Ey, holita, ¿cómo estás en la fotito? Puedes decir... Esto, grabo con... Con OBS Studios. ¿Qué dije? Dice. Nada, muchas gracias, Chopin. En serio, te lo agradezco un montón. Me imaginaba otra cosa, no sé. Ey, gracias, gracias, Chopin. Te lo agradezco muchísimo, en serio. Ya no sé enviar estrellas. ¿Cómo se envía? Dice, ¿qué se necesita? Dice, mmm... Money. Money. Androides, saluditos. Francesca, hola, ¿cómo estás? Pero en cien, en cien juntos para llegar a trescientos diamantes, dice. ¿Cuánto es el pase ahorita? ¿Trescientos diamantes? Yo estoy de casa, ya me eliminó del freezer famosito. Famosito, sí. Hace rato yo estaba vaciando mi lista, chicos, en la mañana. ¿Por qué no tenía espacio? Y famosito, tú ya no jugabas conmigo. Y yo dije, a ver, vamos a ver a famosito. Sí, saluditos para androide. Muchas gracias por estar acá. Dije, ayer no sabes nada de mí. No, pues, no. A la chafina, en serio, te la agradezco mucho. No, yo pensé, seguro me va a hacerme trama en el directo o algo así. Y ya sé, está medio sospechoso, dije. No es la mochila para mí, déjamela, déjamela. Ya. Eso me sonó interesada, dice. Yo voy a esperar a que mi duolipo me regale. ¿Cómo? Yo voy a esperar a que mi duolipo me regale el pase. Ja, 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 dice. ¡Hala! ¿Dónde estás, Luis Iñito? Te están mandando una indirecta, bien directa. Duay, yo ya no recargo desde que perdí mi cuenta. Ah, ni crean, chicos. Yo tampoco no recargo. Hola, gotitas, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. ¿Cómo estás, Nielito? Saluditos, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos con Joao. Tota rea, dice. Es para que sea el que Shin de Región de Uzi, dice. Gracias, bebé. Mira, apenas compré una PC. Mira, apenas compré una PC. Tú juegas en PC, Chapin. No juegas en teléfono. Ayer que te vi, creo que jugabas en celular. Mire, por esas estrellotas, Chapin, te lo agradezco muchísimo. Ya, les dice. La Sol me decepcionó. Pensé que era diferente. ¿Cómo así? No le das casa, Darlene, esto, Marisita. Porque lo dice de broma, tranqui. Más bien, hazle bullying. Una hombre, una no puede decir joda con eso porque se siente el osito. Dice, se resiente el osito enojón. Pues yo le puse, osito enojón, le puse de apodo. Ya, ya no es Darlene. Hola, Christian. Región Sudamérica. Estamos empezando. Luego nos vamos para la región de Estados Unidos. Yo tengo, yo tengo. Espera, deja mis cosas, a ver. Espera, no, no las toques, no las toques. Ya, ahora sí. Gati, le dije de a de veras. Me decepcionó. Ay, no, Darlene. No, ¿cómo así? Quiero humildad. Hombre, no puede decir nada de joda, dice. Gotitas, ¿qué pusiste gotitas? Hay gotitas y eso. No hay gente, no hay gente. Mira, osito, cálmese, por favor, dice. Nah, este osito se resintió. Sí, pero hoy apenas compré una, dice. Ah, ya. Gente, Chapin apoyó con 50 estrellotas. Gracias, bebé. Sí, pero hoy apenas compré una. Ah, ya. Pero vas a jugar en PC. O solo en celular, nomás. Ya, te vas a instalarte en macro, seguro, Chapin. Ay, sí, vamos a hacer puro bulla, nomás. Gracias, Chapin, por... Chapin, por esas 50 estrellotas. Me vale. Yo sé que no, dice. Je, je, je. A ver, salgamos de aquí. ¿Dónde vamos? Pero, Joao, ¿dónde estás? Nah, este Joao, mira, ¿dónde se va solito? Gotitas y sus corazoncitos. Gracias. Vengan, vengan. Aquí hay una cosa, mira. Para lutear. Ay, no, mira, solito anda luteando a este chico. Mochila al 3. Ya, pues, vámonos. Sol miente, dice. Como que miente, eh. ¿Me puedes repetir cómo se llama la aplicación? Mira, chicos. Yo transmito... Mira. Vas a ver. Mira, yo juego en celular, ¿verdad? Entonces, yo... Utilizo un aplicativo para grabar mi pantalla. Se llama A-Power. Pero transmito desde mi PC. Entonces, utilizo para la transmisión. Utilizo lo que es el OBS Studio. Eso sería. Esos dos aplicativos utilizo. Yo ya no les cargo hoy. Gente, Chapin apoyó con 100 estrellotas. ¡Ay, muchas gracias! Gracias, bebé. Viste lo que te dije ayer. ¿Viste lo que te dije ayer? Dice. Sí. Ah, sí, 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 sí. Yo dije, ah, no sé qué será. Acá siempre no hacen drama. Pues yo dije, de seguro me va a hacerme un drama ahí en el chat o algo. Seguro, dije. Pero no me equivoqué. Muchas gracias, Chapin. Te lo agradezco muchísimo. En serio. En serio, en serio. Te lo agradezco demasiado. No me lo he imaginado, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Yo me largo. Tengo un dolor de cabeza muy fuerte, dice. No sé por qué Luisinito últimamente tiene dolor de cabeza. Yo soy bot. ¿Me ayudas a subir? Yo también soy botcita, pero dale pues. Ingresan, chicos. Sashiat, hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, esperen, chicos. Están enviando mensajitos un ratito. No hay nadie a quien revivir. Vámonos de aquí. ¿Qué región? Sudamérica, bebé. Estamos en Sudamérica. Ah, mira. ¿Qué región? Ay, todo te lo llevas, Joan. No. Culpa de Mari. Ya no le diré Sol, ya dice. No, pero si Mari no ha hecho nada para que le duele la cabeza. Ay, cuidado con estar agarrándose con Mari, ya. Cuidadito nomás. Gracias. Gracias. Tiene gente, creo que Jerry. Está sabuna, le dice. Hola, un poco tarde, pero nunca falto a tu dieta. Muchas gracias, Amael, por estar acá. Buenas noches. Gracias por estar acá. Saluditos. A ver, ¿qué es esto? Uy, un chip. Buenísima. Yo no digo, yo no digo nada, Mari. Es mi amiguita, dice. Ay, ya. De mí también es mi amiguita, Mari. Cuidadito. Aunque me digan, ah, juega con tus amiguitos o amiguitas, o sea. Ni modo. Mari también es mi amiguita. Chapin, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste, Chapin? ¿No te leí? Ay, ya, pensé que no te había leído. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara? Dice, ¿quién es Sol? Mari, pues, chistoso. ¡Permiso! ¡Permiso! Mira, aquí hay una cosa. Para reparar. Acá también tenemos purita. Listo. Uy, es Henry. No, Jerry. Dice. Ay, no. Henry, entonces. Perdón. Está muy chiquito el nombre, pues. También Mari es mi amiguita. No, amiga. Dice. ¡Hala, Tarlin! Me robaste la kill. Lo siento, pues. Lo siento. Matar es matar. Buenas, buenas. Entro en la siguiente para rankear. Dale, Luis. Porque ya después nos pasamos a... En una hora más nos pasaremos para... Estados Unidos. Oye, ayuden, ayuden, ayuden. Al frente tiene gente. Cuidado, cuidado. Cuidado. Quítate, quítate. John, vete. Fabián, hola. ¿Cómo estás? Cone, bienvenido. Buenas, buenas. Conejito. Olita. Lo que importa es ganar, ¿no? Claro, lo que importa es ganar. No importa. No importa si le robas la kill con uno de daño. Ya no. Dime cómo hago para superar a mi ex. Necesito tu ayuda. Mantente ocupada. Mantén tu tiempo ocupado. O sea, mantente... Mantén la mente ocupada. Haz lo que tenga que hacer para no estar un solo momento así pensando. Y ya. Tú juegas y cómo te enseñé, Liz. Y dice... Aunque enoje conmigo, pero es mi amiguita, dice. Mejor lo ignoro. No lo quiero votar, pues, dice. Hola, Jarlín. ¿Cómo estás? Claro que sí me recuerdo de ti. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Saludos, Lalo García. Bienvenido, Lalo. ¿La recuerdas? Dice. ¿La acuerdas? Dice. Darlene, no... No me acuerdo de nada, Darlene. Yo, la verdad. Pero sí la bajaron, dice. Me bajaron porque me atacaron con muchas granadas. Si no, no hubiesen podido bajarme. Ya. Ya. Darlene, ¿cómo estás, chicos? Traten de ingresar. Imperio, saludos. ¿Puedo jugar? Claro que sí. Buya, repite escuadras y no genero código, ¿sí? Podemos jugar. Dale, Lalo. Aunque eres región de Estados Unidos, Lalo. Si no me equivoco. Gracias, chicos, por la partida. Genero nuevo codiguito. Buena. Ahora sí, chicos. A ver, ingresen, por favor. Sudamérica, Sudamérica. Invita a Lisi. No, ingresen por código. Porque si no, me van a decir que, pues, o sea, se lo estoy invitando. 78 33 89 Región Sur. Ahora sí, ya me voy por el pan. Dale, Mari. Con cuidado, ¿eh? 78 33 89 Región Sur. Está ya ingreso, Leo. Vamos. Cuando dice Región U. Hoy día, hoy día mismo vamos a jugar a Estados Unidos también. Anthony, saludos. Antes de conocerte, jugabas mejor, dice. Eso fue hace muchísimo tiempo. Hace mucho tiempo, pues, sí. O sea, sí jugaba, más o menos, ¿no? Pero ahora ya no juego nada, chicos. Ya me... ¿Cómo dice eso? Ya me volví bajita, ya. Sí, ya no puedo jugar, chicos, así como antes. Ya quisiera, pero no puedo. Intento, intento, intento y nada. Hoy día mismo vamos a jugar a Estados Unidos, bebé. Mi mito, estoy en línea, dice. Joseph, no invita a nadie, eh, con C. ¿Y qué tal, chicos, el día de hoy? ¿Cómo la pasaron? Es vuestro día. A ver, ¿cómo la pasaron? Cuenten en el chat. Anthony, saludos. Ya creció el Elixir. Ya crecí, ya no juego como antes. ¿Cómo que crecí? No, no he crecido, chicos. Desde que empecé a hacer directos, o sea, sí, estatura, no crecí. Sigo del mismo tamaño. Ya no tengo solución. Ya no voy a crecer, chicos, yo. Ya, valí, ya. No te rías, Darly. En serio, chicos, pero ya no voy a crecer, pues. ¿Para qué les voy a mentir? O sea, ya fui, ya. O sea, me voy a quedar de ese tamaño y ya. Tengo a uno aquí conmigo, mío. Por favor. Uy, no, no, no. Lleva a Lee. Lee, ¿cómo estás? ¿Ves? Ya volviste, Lee. Ahora sí. Falta 22 días hoy, dice. Ah, no pasa. O sea, día de trabajador, pues, chicos. Ay, no, está acá adelante. Enemigo a la vista. No. O sea, tus cumpleaños es el 23, Darly. ¿Qué? Ya, está muchas gracias por estar aquí. Zeus, ¿pero qué hace tan lejos? Darly en dos, dale. Soy Arturo. Saluditos. Darly, vamos a hacer el 23. Si hay llegué, ya sé ya. Ay, ya no sabía que hoy es mi día, dice. No sé, Darly. No sé cómo sea en otro país. Por acá, pues, sí se celebra. No, no sé cómo sea en otro país. Ya lo olvidaste, dice. Sí me había olvidado, Darly. Es que tú me confundiste la última vez. Me dijiste, no, no confías en el Facebook. Que, pues, no sé qué cosa. Si yo dije, ¿será o no será? O sea, me quedé confundida. O sea, dije, no, o sea. No sé. Dice, pues, yo tal vez ni suerte de... ¡Buena! ¡Falsa reggaetón! ¡Uy, no! No, Zeus, vamos, por favor. ¡No! ¡No! Dale, buena, buena, buena. Liz, ¿va a ingresar? ¡No! Menos 45. ¡No! No hice nada de kills. No hice ni daño ni kill. Gracias, chicos, por la partida. Generó codito, buena. Chicos, tales. Es que yo en el amor... Soy un idiota. Estás para detener. 79, 75, 10, 9, chicos. Región sur. Una más, una más, chicos, que ingrese. De región sur. Dale, vámonos con él. Grillo, no te veo conectado, ¿eh? Sí. No hay que esto no pasará. Delgado, saludo. ¿Puedo jugar contigo? Ajá. ¿Qué región eres? No hay nadie en sur. Mejor vente a región Brasil. Dice... ¡Ah! Brasil, peor. No hay nadie. A ver, ¿quiénes son de aquí? De región Brasil. Nadie juega a Brasil. Hola, Roger, amigo. Bienvenido, Grillo. No quieres jugar conmigo. Ah, no, pues tú no ingresas. Y eso que los estaba esperando hace rato, ¿eh? Y le dice, ahí están mis ides, bebé. Ahorita le sale. Ahí están mis ides. Sur y Estados Unidos. Son las dos únicas regiones que yo juego. Europa, dice. No, Europa no juego, peor. Brasil, Indonesia. No sé qué regiones más hay. O sea, yo no juego. Son los sur y Estados Unidos, nomás. Europa creo que es de norte, ¿verdad? El enemigo a la vista. Si no me equivoco. Ah, sí, habla. Me cansa de esperar, dice. No, no voy a hablar por mico, chicos. Pero si recién entré, dice Roger. Como que nadie. Yo juego en Brasil, oye, dice. Es mentirosa, darling. Me quieres dejar abandonada en Brasil, creo. Más bien. Ayuda. Ayuda. Grax. Si te habías bajado a varios ya, buena. No, no, no. Hola, Nando. Muchas gracias por estar acá. Bienvenido. Bonita noche. No estás tanto. Ay, ya se habían bajado aquí a uno. Ya, mira. Tengo tres años esperando ir. No, cualquier video. Ya ves, deja, ahorita te paso. Pero monedas, monedas, me falta para revivirlo. Sígueme. Tengo una cuenta secundaria, Neu, dice. Ya pues, entonces jugamos. Un rato más me pasa a Estados Unidos. Espera, voy a pasarles el líder, sí, un ratito, por favor. Luis, ¿qué pasó? Porque me anda mirando, sí. Espera, espera, espera. Listo. No, 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 no. Pues no hay monedas. Botín aquí. A ver. Ahora sí. Y desde la cacheta no dice. Ay, sí, míralo. Haré un saludo. Muchas gracias por estar acá. Bienvenido. Entra, dice. Ya, ahorita genero código, ¿sí? Liz, andas modo pro, dice. Nah, ahorita voy a estar propensa a morir. Se anda mirando. Yo solo te dije. Quien no pantallé de mi cel sabe a limón. ¿Amargo? ¿Amargura? César, saludos. Hola, ya llegó tu príncipe azul. Por Dios, ya llegué, señorita. Para servir. Hola, César. Saluditos. Región Sudamérica. Estamos ahorita. Mira qué hay. No, 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 no. Caramba. Oye, ¿de dónde? Casi me baja. Sígueme. Sígueme. Espera, tu corazón chiquita dice. Ajá, como que a mi corazón. ¿A mi corazón frío? No, ya se lo bajaron. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos mejor. No, literalmente sabe a limón mi pantalla. ¿Qué vale, ciñito? Hola, Roberto. Muchas gracias por estar acá. Claro que sí, si eres sur. Claro que sí, puedes ingresar ahora. Polo norte. Así es mi corazón como el polo norte. Exactamente, amigo. Si da tu corazón frío, dice. Ala, Darlene. Está bien, Pedarlene. Está bien. Saben que sepa que mi corazón es frío. Pero no es para tanto, pues. Juanca, bienvenido. ¿Cómo estás? Ya regresé. Marisita, tan rápido, Mari. ¿Sí? Enemigo a la vista. Lo siento mucho, me gusta este sonidito. Darlene. Darlene te apoyó con 10 estrellotas. Gracias, bebé. Cachetona, mi día hoy fue más raro XD. ¿Cómo así qué? Vamos a ignorar. Así no era lo de cachetón. Darlene, ¿cómo así qué raro? ¿Qué pasó? Quedó raro tú o tú y a ver, cuéntanos. Cuéntanos que acabamos de escucharte. En serio, acabé de probarla y sí sabe. Dice, ay no, Lizinito. Debe estar tucio, cuidadita enferme, ¿sá? John, saludos. Buenas, buenas. Agüita de limón. Como, hola, soy tu seguidor, fiel, jugamos. Ajá, claro. Ah, sí, ¿quién, quién? ¿Qué John nos te dice? Hola, Jonathan. Car, saludos, amigo, bienvenido. Buenas noches. Está cerca de mi casa, pero... guau, 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 dice. Sígueme. Está buena, dice. Uy, no. Sígueme. Vamos con Jorge. Chico, después de esta voy generando otro codito. Dale, palos de región sur, tranqui. ¿Qué le pasa? Roberto Carlos Julca Sánchez ahora te sigue. Pulgar hacia arriba. Por eso creo en el amor. Ay, ay, ay. Buenas, voz. No, ¿cómo así? Ay, qué me voy. Ay, qué pasa. ¿Cómo así? Lo siento mucho. Me gusta este sonidito. A ver. Darlene G te apoyó con 10 estrellotas. Gracias, bebé. Da pena contarlo aquí en directo, P. Aún Claver fue muy raro. Y loco, jaja, ya luego te contaré XB. Superan lo que sueña, Darlene. Sueña y... Me imagino. No sé qué cosas le haya pasado. Dale, dale, Darlene. Ahí cuentas al interno, pues. Dale. Rébulas y estrellotas. Manuto Mayor. Hola, amiga. Saludos. Te veo bonita. Muchas gracias, Manuto. César. Lizy, se viene tu día en este mes. Oye, ¿qué me estás diciendo, mamá? No, bebé. No te... Ah, no. Sí tengo hijos en el free, chicos. Sí tengo hijos en el free. Liz Bella. Muchas gracias por esas rosas. Te lo agradezco muchísimo. Ajá, pasa el chisme completo. Así es esto. Mari, Darlene. Te traje una concha, Lizy. ¿Cómo qué concha? ¿Cómo así, Mari? No, Mari. ¿Qué me estás trayendo? ¿Qué tipo de pan es eso? Ahora entiendo el por qué me duele la cabeza, Lizy? Dice mucho esto. ¿Por qué anda comiendo no sé qué cosa, Lizyñito? Grillo. Ya te envié, Soli. Sí, me llamo TXJ77. Pero no les pongas mis sueños. Ahorita les voy a contar lo que te soñaste el anterior, Darlene. Ya verás. Ya verás. Nada más no lo cuento porque yo también andaba por ahí. Gracias, chicos, por la partida y genero un nuevo codiguito. No, ¿cómo que no? Sí. A ver, dice que me mandaron solicitud. A ver. Ah, sí, sí, sí. Seus, Seus, ¿quién es, chicos? El que estén acá en el directo. Ahí otra vez. Ya te acepté, ya, pero... Código, chicos. Región Sudamérica. Ahí está. Ingresen, por favor. 830059, chicos. A ver, ingresando. ¿Será porque me ando comiendo la pantalla de mi set? Pues sí, Lizyñito, debe ser eso. Aquí pecaosa, dice. Ah, ya. Causita. Ya famosito me pasa Twitter de nuevo cuando esté en Estados Unidos, ¿sí? Y quedamos en paz. Angelito, oye, ahí puede estar acá. ¿Qué tal, Angelito? ¿Ahorita vamos a jugar o no vas a poder? Tomás, soy el amor de mi vida. ¿Cómo haces esta? Uy, qué cosa. ¿Es serio? Está muy bien, Tomás. ¿Cómo estás? Agregate. Dejo mi... Ando preparando algo para comer. ¿Qué vas a comer, César? Así no se puede, dice. ¿Por qué, Mari? ¿Qué pasó? No, falta uno. Ah, no, aquí ingreso, aquí ingreso. Sai Kai Shin, dice. Oh, menos de que me eliminaste de nuevo. Pues no, no, famosito. No te eliminé. O sea, sí te eliminé. Den antes, cuando... En la mañana. Después te agregué de nuevo. Confirma. Ya me voy a dormir. ¿De verdad, Ángel? No, Ángel. No me escuché a nada. No me escuché a nada. Este es el viciñito, dice. Acepta, yo te eliminé. Ya te acepté, John. Espero sea una buena partida. Esperemos que sí. Aunque teniéndome a mí en vuestra escuadra, pues no se sabe. No se sabe. Aquí en directo salen todos los ganados de él. El vici dice. Bueno, tenemos mucha gente, amigos. Mejor vámonos para allá. Hola, señorita. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, José Antonio? Yo muy bien. ¿Cómo estás tú? Esa María anda peleando con el viciñito. Creo que quiere su pase, dice. Aunque su pase. Es que... Es que no me gusta desvelarme. Son muy pesados mis trabajos. Sí, pues aprovecho mi día libre. Ah, dale, dale, Angelito. No, no. Sí, sí, sí. Te entiendo. Tranquilo. No te preocupes. No te preocupes, Angelito. No, amigos. No te preocupes. Para que revivirlos aquí, pues. Aquí bien, malero. Mucho, José Antonio. No me aparece tu live en mi televisor, dice. Entra en la zona segura. ¿De qué país eres? ¿Esperuana? Entra en la zona segura. El viernes de la madrugada. Si jugamos toda la mañana, dice. Dale, pues, Angelito. Bien, entonces. No dijo que quería pase. No dijo así, Darlene. Será humildad con Darlene. Soy peruana. Soy de Perú. A ver, ¿desde qué países me están viendo aquí? Buen trabajo. De nada. Botín aquí. I want it, thanks. Islote, Gianni. Jorge andan ahí también. Vámonos, llegá. Vámonos, vámonos. De Italia, dice. Ojo, ¿en serio? Elis y Marga le se pasen. No, no tengo. Es peruana, pero se convertirá en unos años en mexicana. Ahí se ojo. Ah, ya quisiera, pero no sé. No, 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 no. No, ayuda, ayuda. Por favor, ayuda. No. Fernanda. Hola, hola, ¿cómo estás, Fernanda? Aquí desde la... No, Lizinito, tú estás en Colombia. No me mientas tampoco. No me mientas tampoco, pues. Me anda mintiendo, na. Na, amigo. Ayuda. Félix, saluditos a la Liza. Saluda, disculpa por la demora. ¿Cómo estás, Félix? Ya me voy a convertir en peruano, que dice. ¿Qué? Ah, ya tú te conviertes en peruano y yo me convierto en mexicana. Ojo, interesante, ¿no? Me agregas, chicos. Estoy generando código en región Sudamérica ahorita. Saludos desde India. Muchas gracias, famosito, por estar acá. Yo de Perú, pero como bien sabes, me dio un paseíto por Ecuador y Chile. Ojito, César. Está bien. Pues si tienes la oportunidad de salir, viajar, conocer lugares. Y así, pues, háganlo, ¿no? Mientras que estén jóvenes. Porque ya cuando te dan su tóxica... Tal vez ya no salga mucho, ¿no? O sea, tal vez no tanto. Aunque sí, ¿no? Es más divertido salir así. A mí la verdad no me gusta viajar sola, chicos. ¡Nombre! Dice, me agregas al terminar la partida, soy bueno. Dice, pero sí te había agregado ya. A ver, espérate, me fijo porque yo recono que sí te agregue. Yo viajo por toda Europa. Dice, ala, ¿quién como usted? Yo no puedo salir de aquí. Miedosa, dice. Pero, chico, no tiene sentido. Puedes viajar solo. Bueno, yo pienso así, ¿no? O sea, digamos, vas de pase a un lugar, ¿no? No sé. O sea, conocer un lugar. Y es chévere, ¿no? Te diviertes, conoces el lugar y genial. Pero es mucho más bonito si viajas con alguien, digamos. Como si fuera tu pareja, un amigo, una amiga. O un hermano, alguien de tu familia. Pues un poquito más divertido en tablas conversación y así, ¿no? Pero humildad, Aplín. Soy de Ecuador, dice. No, esto chico me anda mintiendo. Mejor ya andar. Gracias, gracias. Ya, lo voy a reivir, lo voy a reivir. Ya, sí me alcanza. Ay, ya ahora sí. Yo le di que no quieres que te roben en otro país. Dice, no, no dije eso. No dije eso, no dije eso. Ya, John, ¿está bien? Aún no se te quita la miedosa, dice. A ver, chicos, díganme miedosa lo que sea. Solo pongan en internet cómo llueve en la selva peruana. O sea, las lluvias en la selva peruana. A ver, pónganle. A ver si no les va a dar miedo. Y se fijan cómo son las casas y todo eso. Pues miren, no sé. A ver si les parece que no tendrían miedo. Miedos. Ahorita, Darling, estás a una, Darling. Estás a una, en serio. Ya, ya, sí soy miedosa. ¿Y qué? No se le da broma. Sí, sí, sí me da miedo, pues, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Ojo, tan insano. ¿A dónde? Ay. Ay, no, tenía esa cosa. Esa habilidad, la odio, la odio, la odio. A mí no me da miedo. Ah, ya, Darling, está bien fe. Como está hecho muy bien, Fernanda. Pues sí, a mí, a mí me daría miedo que me roben otro país, dice. Pero, pues, tienes que caminar con cuidado, ¿no? Está una, Darling, está que me lleva a la contraria hace rato. O sea, yo digo una cosa y él dice, no, no, no. Entonces, ya, está una, está una. Ahorita me las voy a cobrar. Ya en la semana, despertar por las mañanayas. Para expresarte lo que siento. Con el buen amor. ¿Por qué olvidas tus espectadores? No, no me he olvidado. Ahí está. Está hablando John, grillo. Yo vivo en la selva y es feo la lluvia. Pues sí, es bonito, chicos. Es como, no sé, cómo decirles. A ver, espérenme. Ahorita genero código. ¿Dónde estás? Ah, sí, me habías eliminado. ¿Para qué me eliminas, ves? Ya sé, ya te acepté, John. Código, chicos, ingresen, por favor, región Sudamérica. Me llamo Islote. Bebé crack. Hola, ¿cómo estás? Sí, Sudamérica. Ya me paso a región EU, bebé crack. Y bienvenida a la familia, bebé crack. Ay, Dios. Y a él es el... Grillo. ¿Cuál era Joseph, no? Ya, ya, ya. Ahí ya estamos. Chicos, díganme quiénes faltan jugar de región Sudamérica para que ya me pase a Estados Unidos. No, hombre, tú empezaste con Nemo y yo solo sigo la corriente, dice Mari. Empieza y luego no aguanta. Nah. Dice, aíslate, agrega, dice. Me has mandado a Soli, feliz, pero tú eres mi amigo, ya. No entiendo, chicos. Muchos los tengo agregados, pero me dicen nuevamente que los haré. No, no entiendo. Ay, sí, me siento mejor, dice. Míralo a este, Lisiñita. Ya, ya te acepté, John. Yo falto jugar, dice. Oh, te invito, te invito. Espera, ¿qué? ¿Tienes U en Sur? Sí, ya fue, dice. Sí, sí, tengo U en Sur. No, necesitan. Que te dure. Ya, John, ya lo invitan a la siguiente. ¿Quiénes más faltan jugar en Sudamérica? Confirme. Alexis, Soli, ¿cómo estás? En Sur, ¿quiénes más faltan jugar? Aparte de John. Estar enamorado, ¿ves? No te agolpe. Estar enamorado, ¿ves? Hey, ya, Jolita, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por seguir la página. Te lo agradezco muchísimo. Bienvenido. ¿Cómo, Darly? Necesito de U en Sur. Hace tiempo te lo dije. No, se lo humildas, Darly. ¿Qué pasa? Sí, pero necesitaba un dúo en Sur y hace rato, ¿eh? Así que, pues... Ni modo, ni modo, Darly. Yo falto, pero sería hacker, dice. ¿En Sur, Marí o en Región EU? Me siento mucho, me gusta este sonidito. Tal cual, como moto. Con 10 estrellotas. Gracias, bebé. Hay corazón roto, 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 corazón roto. dar y ya cálmate pues darlin o sea no solo es por el traje también es por jugar o sea necesito a alguien que juegue conmigo pero humildad darlin darlin ya cálmate mira mar y te está descontrolando con 10 estrellotas gracias bebé ya mejor disuelve el do o ene uya pepe corazón roto corazón roto corazón roto corazón roto allá darlin disuélvalo tú tranquilo no hay problema no hay problema en serio no hay problema el osa sentido dice sí a bueno mar y gracias y dale yo ya puedo ser tu hijo dice no como así que mi hijo no yo ya en eso te invito yo no que hay después de ésta y luego nos vamos para regiones eeuu a mí me va a doler a vos dígame qué hacer ahí está y caramba me había visto a uno más por ahí pero no sé dónde está ah ya aquí está aquí está se manda duodinamico no 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 chicos no 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 me envíen a chicos tranquis tranquilos tranquilos ahora sí me enojé no me había molestado que esa dis no tranqui tranqui mar y chicos ya por favor ya basta de vuestros estos que no se pasen de lo de las bromas a más allá chicos por favor dale dale darlin no te preocupes tranquilos yo normal a ver mañana tengo clases ui si hoy día no nos vamos a poder trasnochar máximo 11 es para voy a ir a curarlos es que tal vez muero ahí mejor aseguramos no lo revivo y me voy y tal esto no se revivió uno listo listo ahora sí sigues en sur al de ir sí ya casi me pasa de un hay al de ir pero si tú no juegas a eeuu ay no mira cómo pega buena buena en fin que se hace pues sí ya tranqui chicos tranqui tranqui se puede o nada claro que sí chile mar después de esta dale sentimientos dale vamos a darwin acierto dice no hacer humildad al de ir ver cómo eres me quieres votar para la región de ui y ni siquiera vas a jugar conmigo holita lisinita ya puedo para jugar e irme feliz dice jorge 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 lo que hiciera Quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Gracias Buen trabajo Te invito No, 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 yo te voy a invitar, Jorge Yo te voy a invitarte, ¿ok? Vamos a perrearle a Liz Y yo ni perrearse Dale, dale, dale Subió aquí Subió, subió, subió No Seguro, mira, está acá detrás de la pared Se la vio ya Como dijiste a las ocho y media Ibas a jugar en el... No, es que no voy a pasarme 10 estrellotas Gracias, bebé Su PTMDR me dolió corazón roto 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 Quieres deshacer Pues no hay problema por mí Yo te la acepto Igual respeto tus decisiones De todas formas Enemigo a la vista Buen trabajo No, no, chicos No, no me envíen nada No me envíen nada, chicos O sea, no los voy a aceptar Así que no me lo envíen Por favor ¡Gracias! Lo siento mucho me gusta este sonidito Darling G te apoyó con 10 estrellotas Gracias bebé, chido pulgar hacia arriba Ok, ahora sí, a ver qué pasó Chicos, esto es Joseph y John Por favor no hagan espandales Ahorita yo les acepto, sí, por favor Listo No, no, yo valí Y ahora sí, chicos, a ver Dale, darling, no hay problema, tranquilo Les invítame, pues no seas No creo que mala eres, creo Dice, no, como que mala Ay, no, como está Ramiro, muchas gracias por estar acá Ahora resulta que la culpa fue mía, dice A ver, darling, yo no dije eso Dale, así que tranquila A mi horita, no, tranquila No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Lo siento mucho, me gusta este sonidito Darling G te apoyó con 25 estrellotas Gracias bebé, suerte Lucy, espero duras con tu dúo Dale Darling, o sea, déjalo, sí, por favor, deja de hablar ese tema Te lo voy a pedir, ¿sí? Entra en la zona segura ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes gente ahí de X? ¿Tienes tres? Dale, dale Mantente alerta Uy, ¿tú qué haces aquí? Lo siento, lo siento, ya chicas, ya ahora sí, ya Listo, ya recién nuevamente Había visto, ¿cómo estás? Bonita noche, muchas gracias por estar aquí ¿La de la foto eres tú? No, sí, sí, soy yo, soy yo, aunque no le parezca, soy yo El que tuve en busca No le encontré, dice No puedes andar y vas a tener que seguir buscando Porque pues sí, anda ahí Hay muchas personas que me dicen que les consigo una dúa Y hasta ahora no se les ha podido conseguir Así que pues, no sé ¿Qué pasó, Lucinito? Dime Gracias, John Asesinato triple Alá vivo Alá va, alá sin bomba Lissi, listo Ay, muchas gracias, Mari, por Dios Lo siento Ay, Mari se enojó conmigo Nada, Lissiñito no se enojó Yo no la vi enojada, eh Ay, no, chicos Ay, no, chicos Ay, no, chicos Es que no es así de rápido Eso a veces es con quien te llevas y con las canciones Ajá, pues, cajita Voy ingresando, chicos Dale, me voy a ir a mojar un poquito, ¿sí? No, chicos Ya, chicos O sea, si ya me repuse Ya, ahora sí Ya, olvidado Sí, ya Por favor, no hablen de ese tema, ¿ok? Dale Muchas lloraderas Lo siento Lo siento Perdón Sí, sí Sí, sí Sí, sí Voy a cambiar el grillo ahorita, ¿sí? Por favor Después de esto No sé si ingresaron Sí ingresaron Dale, ok Ahora sí Tranquila, nena Pris Recuerda que estamos muy chiquita Muchas gracias, Mari Para el Royal El estilo de la batalla Dale, ahora sí Liz, muchísimas gracias por esa rosa Jimmy Muchísimas gracias por la rosa Buenas noches ¿Cómo estás? Sí, sí Gracias por ver el video Vendrás a Estados Unidos Hoy Sí De aquí de un ratito Esta es la última partida Y me paso para la región De Estados Unidos Así que ingresan, chicos Ay, no, no, no No, amigos Ay, Jimmy Muchísimas gracias por esa compartida Alice No te dejes matar Dice No, es que me vino otro más Sí me bajé a uno Pero Oh, era un rato Dale Muchas gracias, Mari Ya, ahora sí, chicos Dale Región de Estados Unidos Se va preparando A ver Para jugar, chicos Hola, Jimmy Muchas gracias por toda esa sartén Te lo agradezco muchísimo Para ver, código Pensé que invitarías Dice Ah, pues no sé Voy a Voy a tener el código Y también voy a invitar Depende Ay, ya Pero es que pues No llegan a ingresar todos Si te invito Se van a quejarse Dos partidas Yo creo que estaba bien Gracias, Jimmy Por ese sombrero Con bigote Te lo agradezco muchísimo Ay, y bigote Sí, región de Estados Unidos Chicos Vayan conectándose ¿Sí? Hace rato gané Pero igual me sacaron Como no hicimos ningún bulla Chicos Hasta ahorita No mientan Gracias, Jimmy Por esa fente sartén Vamos a jugar aquí Jugamos todos Bro, dice Hola, primito ¿Cómo estás? Bonita noche Brian Ay, no Cuánto humildad contigo Brian Hola, primito ¿Cómo estás? Hicimos bulla en la partida No, no hicimos bulla No, mientan Pero ahorita yo reviso ¿Por qué no hicimos Ningún bulla Hasta el momento? Termina y reviso Termina y reviso No hicimos bulla ¿Hicimos bulla? No hicimos bulla Chicos Está puesta Sí Pero no hicimos Yo recuerdo bien Qué raro Qué raro Ay, cuéntate Cuenta de personas Que yo no recuerdo Ah, de parte mía Dice ¿Ah? De parte mía Ajá Claro Son de parte tuya Pues Jimmy Si no, de quién más serían ¿Ah? ¿Eres tú Jimmy O quién anda ahí? Soy Zeus ¿Qué de primero? Primero Hicimos bulla Pero Creo que no hicimos bulla Deja reviso Deja reviso Sí, hicimos bulla Y no repetís Era TX Hicimos bulla Perdón, chicos ¿En qué momento? Yo no me di cuenta Ni siquiera Que hicimos bulla No, 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 no Ese es de mi equipo Dice Ay, no Perdón, chicos Entonces estaba desconcentrada Lo siento mucho De parte mía Dice Ya, gracias Jimmy No, no te entiendo Pero gracias Nomás Enemigo Enemigo a la vista Sí, sí Lo siento, chicos Andaba en otro mundo Perdón Lo siento Debieron de reclamarme Pero ¿Por qué no dijeron nada? Huye de los marrones Dice No, no En serio Que no me di cuenta De que hicimos bulla Lo siento mucho No te salen los otros comentarios Pues no Solo me salen de parte mía De parte mía Nada más Jimmy Pues no entiendo Olita Charles ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas gracias Nacuara Se pasó Ganamos la partida Perdón No me di cuenta Lo siento mucho No, amigo Ah, ya se sarten Ah, Brian O sea que me mandaste sartenes De parte de Brian Ah, ya Muchísimas gracias Jimmy Gracias, Brian Así te salió Sí Alias sarten Ah, ya Muchas gracias Jimmy Por esa razón Vamos a desfilearte U dice No Por eso comenté Que fue lo que pasó Andaba metido mucho En el juego Y ganarla Y andabas Andabas triste Lo siento Lo siento Lo siento Chicos Perdón Perdón Sí, lo siento Entonces sí Y lo disolví El equipo Perdón Y ni siquiera Les dije Chao Creo Lo siento Mucho ¿Sí? No sé dónde Revivirlos No tengo Monedas Hay un corazón Pero me voy a morir Pues ahora Vamos a desfilear No, no sean así Gracias Jimmy Por enviarme A A Brian Quiero decir Estás enojada Marisol Dice Yo no veo Que Mariana De enojada Jugamos Dale que sí Brian Región de Estados Unidos Por fa Conéctense Que baile Le gusta más Al tomate Dice La salsa Dice En serio Una vez Le hice Esa broma A mami Y me dijo ¿Qué? Le hiciese En serio Ese chiste Todo se la sabía Menos yo No, dice Me siento morido F Le exijo 50k de diamantes Para perdonarla Dice Perdón A ver Voy a tratar De revivir Espero que nada más No me maten En el intento Dice Así no se vale Me debes Un puesto Por el bulla Dice Ay lo siento Pues chicos Perdón Dice Cambia de canción Dice Porque A modelo Una bota Te dice Gracias Jimmy Por eso Corazón coreano A ver Deja Ahorita Lo pongo Dice Modelo Una bota Te A ver Deja Ahí te la pongo Soy tan Habanero Dice Habanero No hay problema Aquí Aquí No A ver Ya tengo gente Ya Ya Vámonos 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 De aquí Muchas gracias Ji Por ese corazón En las manos Ahora ahorita Toca Seguro Y me Paso Y me paso a Región Nebulas Pero allí Dice Dale Está bien Buenas tardes Quiero entrar A los A los X-Men Que superpoderes Tienen Dice Es una Es una Es una Es una Es una película Muchas gracias Por eso Rosquilla Por favor No me dejen No me dejen No me dejen Ya la vi Como dona Será que Tiene hambre Yo creo que Si tienes hambre Eso parece Un flotador O algo así Región Nebulas Y si Después de esta Bebes Ay no amigo Allá Arriba Tenemos No Olita Ana Rivera Como estas Bella Bienvenida Gredith Estos Duos Más Tóxicos Se van A darse Un PvP Oye Esa Arme Súper Buena Atrás Pasa Como Que Las Paredes G Muchas Gracias Por ese Ticto Jolita Ana Rivera Pase La Macro Si Yo no Sé Ni Cómo Se Utiliza Esto Chicos Cuidado Ay no Me bajaron Me bajaron México Gracias Ana Por estar Aquí Ahorita Entro A Región Neu Chicos Y esta Era La Última Partida En Sur Si Es La SVD Que Tiene Es Así Tras Pasar Ajá Si Hace Rata Le estaba Disparando Y Pues O sea Si Le hacía Daño No Había Utiliza Esa Arma Leer Aquí Y En El Azul Dice Dice Cómo Hace Para Leer Aquí En El Azul Pues Tengo Dos Ojos No Un Ojo Le FB Y El Otro Ojo Ahí En El Esto En Los Tistos Daniel Saludos Yo soy Pro Dice Sí Vi Que Son Bien Insanos Gracias Chicos Por la Partida Y Genero Nuevo Codito Dale Me Voy Para Región De Estados Unidos Cuídense Buenas Quiero Ver De Ver De Hicimos Buya Chicos Perdón ¿Dónde Estaba ¿Dónde Se Aquí No A ver Dejen Ver Juegos Si Hicimos Buya Perdón Lo siento Si habíamos Hecho Buya ¿Y quiénes Era mi Equipo Ahí Perdón Perdón Todo lo Que Ocasiona No Darwin Zeus Y D X J Tana Chicos Lo Siento Mucho Quedé Duro En Que Quedé Duro Que Me Dure En Estados Unidos Lo Siento Pues De Visa Me Debe Ser Puesto Entonces Si Si Ya Re Hice Chicos Si Habíamos Hecho Buya Lo Siento Mucho Franco También Ya Traspasada Paredes Dice Franco Si No Se Utilizar Pero La SVD Si Lo Se Utilizar Vamos Chicos Para Región Estados Unidos Ok Hoy Nos Quedamos Poco Nomás No Nos Vamos A Quedar Mucho Y Muchas Gracias Por Todas Las Rosas Con Este Jimmy Pero Vamos A Apagar La Pantalla Ustedes Van A Ver Si Mi Mi Correo Y Luego Me Quedó 50 Listo Ahora Si Que Te Dure Lo Siento Chicos Perdón Listo Ahora Si A Ver Donde Están Donde Están A Ver Hola Jeremy Te Cache Estás Por Acá Muchas Gracias Y Por Es 14 Rosas Te Les Les Muchísimo Luis Tiestra Hola ¿Cómo Estás Carlitos Bienvenido Bienvenido A la Familia Humilde En un iPad Dice Así Son Pues Muy Humildes Ustedes Pero A Diferencia De Mí Nada Yo Nada Tengo Vamos Chicos Ingresando Gatitos De Limón Hola ¿Cómo Estás Ya Volvimos A La Normalidad Claro Que Si Chicos Momentáneo Nomás Ya me Conocen Como Soy Ya me Conocen Chicos Un ratito Nomás Ando Ahí Toda Tris Zona Vámonos En Región Estados Unidos Sí Andamos En Región De Uya Chicos Región Estados Unidos Y Perdón ¿Cómo Se Llamaba Islote Lo Siento Mucho En Serio Lo Siento Mucho Por No Haberte Invitado Perdón Bueno Ya me Ganaron Dice Sí Rapidito Ingresaron Pero Vamos Vamos Yo pensé Que era azul Por eso No entré Dice No Andamos En Estados Unidos Ya Debes Luego Regreso Iré A un Mandadito A esta Hora De la Noche Estas Duras Dale Dale Con 10 Y 12 O sea Estaré Pues Hasta Las 11 12 Jimmy Hasta Que No Hay Con Quién Jugar Me Voy Ni Adiós Me Dijo El Dúo Dice Tu Dúo Creo Que Ya Está Conectado Mario No Sé Me Invita Las Últimas Dice Allá Ok Ok Lissi Ya Me Voy Cuídate Mucho John Muchas Gracias Por Haberte Pasado Por Directito Ya Se Fue Te Escribió Dice Ya Se Fue Te Escribió Como Así Que Se Fue A Mí No Me Dijo Nada Luis ¿Dónde anda Luis 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 Liss Liss Repórtese Por Favor Si Está Por Acá No Sé Dónde Anda Pero Repórtese Como Así Que Se Fue Yo Ni Sabía Uy Pegan Durísimo Mañana Hay Cole Sí Mañana Sí Hoy Diera El Feriado Pero Grax Bueno Buena Si Te Dijo Que Ya Se Iba Porque Le Dolía La Cabeza Y Chao Dice En Serio Yo No Lo Vi Este El Siñito Ya Son Dos Tres Días Creo Que Anda Con Lo Mismo De Dolor De Cabeza Tengo Un Mañana Dale Yo No Te Preocupes Va A Descansar Ya Mañana Estaremos Jugando Otro Día Dale Si Dice Ah Pues Ni Modo Yo No Lo Vi Lo Siento Ya Ni Modo Ya Se Fue Entonces A Mimir Oh Chita Saluditas ¿Cómo Estás? Saluditas Saluditas No 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 Por favor Cuidado Cuidado Ayuda Pero Casi Me Bajan Se Entró A la Casa No 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 Acá 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 Acabo De Ver De Ver Algo Muy Interesante Para Obtener Su Número Así Famosito Lo cual Belladiza Allá Por Por Dios Cuídate Cuídate Mucho Que Mejores Dice Sí Luis Ya Deja De Estar Comiendo Cosas Raras Deja De Estar Comiendo Cosas Raras Porque Luego Te Enfermas ¿Cómo Que Más 6 No Hice Ni Una Aquí No Tres Vamos Chicos Ingresando Región Estados Unidos Gianni También Anda Por Acá Jiménez Jesús Cruz También Anda Ya Vamos A Invitarles Primero Ingresen Ustedes Gianni Ay Así La Acepté Espinosa Muchísimas Gracias Por Ese Van Estar Como Que Raras Dice O sea Pues Es Que Anda Comiendo O No Se Anda Anda Dándole Uno Lenguata Sos Crea Su Teléfono Por Eso Imagínate Dónde Anda Su Celular Y luego Está Enferma Pues Además Dijo De Que Sabía A Limón O sea Cuando Has visto Que Un Teléfono Vas A Limón O sea Como Usted Hace Directo En la Mañana Dice No No En la Tarde Y En la No En la De Semana O Feriados Hago En la Mañana Hoy Si es Feriado Pues Pero Pues Como Ayer Me Quedé Hasta La Madrugada Pues No No Dice En la Mañana Me Quedé Dormida Cosas Raras De Maricome Felicinita O Cosas Raras Prueba Mejor Dicho Para El Royal El Estilo De La Batalla Lancese Chicos Utis Hay Da Kenshin Por Dios A veces Ando Muy Ocupada Tranquilo Famosito Pues En el Y ahora Ya que tú Tengas Tiempo Pues Normal Le damos Unas Partidas Algo Rico De Perú Ceviche El Ceviche Legón En Postres No sé Si han Probado Un Picarón No sé Si lo Hagan En Otros Países El Picarón Es Súper Rico Bueno Entre Otras Postres Pero El Picarón Es Súper Súper Riquísimo Bueno Al menos Para M Es que no Me la Puedo Comer A ella Entonces Toca Otras Cosas Dice Me estoy Imaginándome Cosas Luis Niñito No voy Ya sé Porque anda Que Que le Da La Mías A su Teléfono Seguro Se pone La foto De Alguien Ahí Y Ando 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 Pasando La lengua Al teléfono Eso Me quisiste Decir ¿Verdad? ¿Qué Hace Eso Dice Ay no Ya mejor Ni pienso Nada Ni me digas Que ando Pensando Mal Yo sé Que eso Es lo Que andas Haciendo Ay ni Mañosa No Pero Eso Es lo Que Tú Dijiste Yo No Dije Nada Yo Solo Lo Interprete Nada Más El We Anda Con Sus Día Lenguas Ajá Le anda Pasando La lengua A su teléfono Por eso Ay Ya Entendí Ya Y todavía Decía Sabe A limón Lizzy Ay No Manche Se Pasaron Se Pasaron Darni Es Es En serio Es En serio O sea No entiendo Yo no entiendo Cuál es Tafán También vine A despedirme De mi Ex Dua Suerte En todo Ya no Molestaré Más Porque Luego Dicen Fue Mi Culpa Cuídate Cara Sonriendo Ligeramente No sé Si responderte O mejor Mejor Lo dejamos Así Dale Porque No No Lo voy A hablar Acá En directo Eso Ok Así que Nada Darlene Que te cuides Cuídate Mucho Y yo Para Cuando Dice Pues No sé Tú Que no Ingresas Hasta Ahorita No 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 Darlene Sabes Que Mejor Te lo Digo Ya O sea No Mejor No Mejor No Chicos Ya Ok Grillo Ingresas Dale Después De esta Por favor Estamos Ya En Recién Estados Unidos Chicos Así que Las personitas Que quieran Ingresar Ingresan Si A ver Vamos a Cambiar Estas Miritas Ok Si Pero Ya Mañana Ya Veré Con Ella Como Si Pero Ya Mañana Me Veré Con Ella Y Lore ¿Qué? ¿Qué? Ay No 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 Niñito O sea Todo lo que dije O sea Si era Cierto Allá Pensé que Solo andaba De mal pensada Pero veo Que no Ay Jimmy Muchísimas Gracias por Esa Rosa Te lo Hago un montón Región De Estados Unidos Dice Ya Está Bien Grillo Qué Maño Solicinito De Ante Con Decía Sí La Verdad ¿Qué? y me llamará un manco y vos dice como así jimmy quien te dijo eso el cuento que yo no dije nada de eso en una mentira licitas a una cita a chicos estén lo tranquilos da igual para estar las personas tienen su momento malo no hay que entenderlos no ayuda donde no yo te lo había no me bajo me bajo está aquí está aquí conmigo nada mentira lici hay banda lo que dije era mentira yo no soy así es el dolor de cabeza nada mentira liciñito ya te conocía ya te estoy conociéndote ya ya te estoy conociéndote ya no te dice no siempre está haciéndome emotes este chistoso no se está vengando se está vengando si te dice más sí me está haciendo emotes este chistoso tengo a uno de mis compañeros vivos así que pues nada estaba dicho hasta el momento nada nada que te conozco ya liciñito yo dije no liciñito no haces esas cosas que va a hacer liciñito pero ya veo que sí jajaja y dos días andas haciendo eso liciñito no aquí se olia cómo estás bienvenido qué hace liciñito sabes qué hace quieres saber qué hace jimmy no te imaginas lo que hace liciñito pues tampoco soy un bebé y todavía lo dice no no son obviamente yo les digo bebé pero obviamente no son bebés lo tengo claro todavía no 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 bueno amigo viene atrás viene atrás no es una buena 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 que hace ti me dice lo de la pantalla no en persona si dice no no es de liciñito ya llenas ya no te justifique ya hay un espacio chicos a ver que ingrese porque no somos muchos de u así que ingresen bebés uno de la región de la región y yo no veo ninguna ver esta wilkin es martínez mexicano bryan a ver ingresen pero 7 52 64 6 sabes qué hacer puedo llegar dice aunque puede llegar puedes ingresar sí 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 puedes ingresar hábleme a la próxima dice famosita dale pues uno pensando que son inocentes pero uno es más inocente dice pero tú decides creer o no yo sé lo que hago dice ay no puede o sea sé qué pasa o sea que liciñito anda con dolor de cabeza y le pregunto o sea por qué le duele la cabeza ya hace dos días creo que le ha andado oliendo dos días no son dos días y pues el liciñito dice que su celular sabe a limón entonces dice que como o sea que extraña a alguien no o sea como que se pone en el celular la foto de alguien no sé de quién mientras anda anda dándole le anda pasando la lengua pues y todavía dice que sabe a limón por eso por eso digo que anda mal con dolor de cabeza este liciñito todavía dice no soy un bebé dice ay no me solté de mi equipo pero tengo que estar atenta chicos dónde se van a lanzar chicos tengo que estar atenta por fin sí avísenme cuando caigan huye espérenme me solté por me solté por ahí está allá no ok vamos para allá la pantalla no es una pensando que es inocente bueno tú decides dice por eso pues por eso se puede unir este sí 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 me ingresa de una te invito no tiene a no no es mi equipo es mi equipo es mi equipo ay no tengo no tengo necesito casco y pero dije hace rato que fueron las arepas que hice estaban muy dulces no no liciñito ya no te creo ya igual si le das estos lenguazos a la pantalla pues no no te preocupes tranquilo no eres el único oye que rogeria saludos de la región de eeuu bebé andamos región de eeuu bebé hola charlie y me llaman charlie cómo estás buenas noches charlie ay ay saquen clic saquen clic dice saquen clic a mis buenas jugadas ay mi tinito es en serio mira cómo es Más de que yo no lo dije por milicinito Lo dije por otras personas Ok, a ver, gracias ¿Qué cosa? Dale, vamos Pero humildad Cuéntale Ya está grabado No, pero yo no lo dije por milicinito Yo dije, pues otras personas también Seguro que lo hacen, dije Por dios, licinito ¿Cómo eres? Si hacemos bulla, repite Claro, si hacemos bulla, repite La escuadra Necesito equipo Ayuda Ahora, puedo jugar ahorita que termine Claro, voy a generar código Mira, espera Charlie Mira, estamos haciendo así Si hacemos bulla Esto, repite la escuadra nuevamente Pero si no, pues voy generando código Así La noche Hace rato debí de subir mi scar Pero no lo hice Ok, ok Charlie Ayuda Permanezcan juntos Vas a sacar frío, Neil Nah, pues Tú andas mal de la cabeza Andas con dolor de cabeza Licinito No sé No sé Si haces mejor Ayuda Ayuda Buena Nos llevamos todo esto ¿Dónde está? Vengase, grillo ¿Qué hace allá? Vengase, vengase Vas a jugar con tu escuadra fija Dice ¿Cómo eres? Ni siquiera están aquí ¿Dónde está mi escuadra fija? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Está metida Lizy Tú sabes que es molestando Dice No, no, no Pero mi escuadra fija No está ahorita Ayuda Se nos llama Bueno Ya se olvida de los que estamos hace rato Dice Sí Ahí te les voy a llamar Les voy a decir ¿Dónde está mi escuadra fija? Era Teresita Mladi Y... ¿Qué más era? Yo y... ¿No eras tú Lizyñito? No, ¿no? No sé quién más era O mi primo No sé quién era Él vendo tamales Creo que era No sé Pero ya Ahorita los llamo Hago ingresar a Jimmy No sé quién es Patton Y luego los llamo Les digo Vénganse por favor Necesito mi escuadra fija Hola José Abraham Bienvenido Muchas gracias por estar aquí No sé qué te ama No sé qué te ama Enemigo a la vista No, pero yo no tengo ni mira Ok, aquí mira Vamos a bajarlo esto No, mi internet ya no está bueno A esta hora Dice Alamari Ah, sí, yo sufría Cuando vivía allá En... En... En la provincia, ¿no? ¿Dónde? ¿De dónde estoy? O sea, ahí el internet Era súper malo Hasta que llegó una... Ay, no, amigos Vamos Hasta que me vine Para acá Y ahí sí No, está aquí Mírate El enemigo a la vista Ay, pero ¿por qué Me están tirando Muy duro Esta noche? ¿Qué les dice, señorita? Yo no dije nada Ay, Kinshi Vamos, Kinshi Vamos, Kinshi Quedó solito No sé, pero... Yo le estoy tirando Como así Ah, pues así no se puede ¿Cuántos servicios de internet Hay allá, Mari? Por ejemplo En acá pues había Muchas empresas Hasta FIBA Optica y todo eso Pero ninguno me funcionó O sea, probé cada La internet Hasta que me quedé con uno O sea, ¿cuántas empresas De internet? Hubiera dicho que no Y ya Acá, una mentira Dice, mírale Este Luisinito Sin kill Me morí No Ya fue una kill, ¿no? Creo que sí Tengo una kill Pero monías No Aquí según son 20 Y me llega 8 Dice ¿Es en serio, Mari? Por eso tienes que reclamarle A la empresa, ¿no? Debes de reclamar Pero, Mari O sea, con 5 da O sea, para transmisión Da con 5 O 5 de subida Obviamente tienes que Esto, bajarle la calidad Y todo eso, ¿no? Pero, o sea Sí, sí da Yo transmitía A un inicio Con mis datos Y mis datos Llegaban como a 10, creo O algo así Nomás Todos iguales Dice ¡Ah! Mírala Allá Pero los servicios de internet Mari, ¿no? Supongo ¿Qué te refieres a eso? ¿De quién? Un saludito Un saludito Para Máximo Julián Que está en cabón Dice ¿Y algún plan de internet En el teléfono, Mari? Pues yo cuando me fui Un tiempo Para allá Para la selva Pues Yo transmitía, ¿no? A veces, ¿no? Y Y transmitía con datos Me tenía que hacer recargar Y Y así Después agarré un plan Y ya con eso Sí me aguantaba Volví ¿Cómo está, primito? Enemigo a la vista Primito, mira Me quiere Me han bajado Hasta me han hecho emotes More, more Que a veces en plan No funciona mucho Eso sí Tienes razón A veces sí pasa Pasa Pasa, bebé Pasa Buena, Kenji ¿Quién es este chico? Pero, ¿quién sano? Son ya lo hice pero bueno dice uy si me acuerdo transmitiendo con datos dice esto ni siquiera creo que te recuerdas listito ya pero lo malo era que allá en la selva pues había muchos animalitos o sea era pues campo o sea había de todo muchos animales gallinas todo todo y muchas veces hacían bulla y eso me daba como cosita y en la noche pues escuchaba ruidos ay no ya no quiero volver allá es bonito y todo pero pero no lo sé ala amigo que si quien eres pásame sus ideas dice premito no sé quienes eran ya no estuve en esos tiempos a ver listito casi buena dale chicos genero codita ya de la selva seguía una pata un pata dice serio aquí yo no lo pago dice aquí son ya no estuve en ese tiempo pues los de la selva son chéveres son chéveres bastante bastante listosos muchas gracias chicos por la partida buena partida y genero coditos y buenísima gracias ya chicos a ver quienes iban a ingresar de región Estados Unidos a ver Jimmy era no espérenme no sé quienes más me dijeron ahí está dijo espera Jimmy Jimmy y nadie más me dijo no es cierto ya ingresen chicos por código a ver 1699 64 6 bueno seguía todos dice en serio no son chéveres son chéveres los de la selva o sea se encuentran streamers de la selva son chéveres se van a darse cuenta son son bastante dinámicos listo a ver dónde está ahí está Tokio uno más chicos a ver uno más de región Estados Unidos uno era Josu Sai 8 y el otro era Blue ahí en Pucallpa ah los de Pucallpa sí sí son chéveres son chéveres uno más uno más a ver a quién le invitamos quién quería entrar Jani ¿no? a ver quién me escribió Jimmy Jimmy Chiren y Jani ¿dónde está Jani? dale vamos prima ¿vas a hacer evento por el pase bulla? yo le pregunto ¿evento? no lo sé es que primito es que se me ha bajado bastante el alcance y pues tú sabes que pues yo siempre hago ensalas grandes y como que no se va a llenar ni siquiera no sé pero hace muchísimo tiempo que ya no hago nada de eso y si tuve mi cuenta a los 6k dice así sacado y lo voy a bajar más bien en tu cuenta le voy a bajar de rango ahí sí vas a decir no Liz ¿por qué le pasé mi cuenta a Liz? y así mejor no yo quiero el pase jaja pero para ir a los cariñosos a la bestia como así nunca he ido a un cariñoso la verdad nunca he ido así que pues no sé jajaja ¿dónde es al lado tuyo bebé? se hacemos bullion se va a repetir si hacemos bullion ¿te apuntas mi Lizy? pues si vamos las dos Mari puedo apuntarme puedo animarme jajaja ay no te imaginas jajaja jajaja ay léncense sería mi primera experiencia ay ya Mari también jajaja bueno juego una clasificatoria y me retiro dice famosito jajaja ¿serio? ¿famosito? ¿te vas a irte ya? y la Marisol que te lleve entonces dice jajaja primito jajaja para eso tendría que venir primero a México enemigo a la vista los streamers a esta hora se ponen raros dicen ajá ay no hay mucha gente bebé uy no hay demasiada gente y ya están ahí ya yo nunca he ido oye les tengo envidia a mis compañeras dice jajaja ay no ya tengo gente también estoy bromeando prima pero es su decisión dice no caramba mira allá atrás hay gente acá no hay eso chicos acá no hay pues donde yo vivo chicos es una ciudad pero no sé nunca he escuchado hablar sobre eso he escuchado hablar sobre chicas pero chicos no o sea nunca he escuchado hablar así que yo digo que no hay creo jemi vamos chani por favor y tokyo nada más me enseñan videíto y quiero ver tocar y probar no marín no te males chani car bienvenida la familia cómo estás no chani chani andamos jani dónde está tokyo pero ahí anda tokyo mira no escuché qué dijiste salió anuncio nada solo dije pues 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 nada no dije nada quiero poner en práctica eso de papalote museo del niño necesito venir a méxico a ver qué cosas hay por allá ver tocar manosear jaja o como era dicen pues yo no sé mari como sea supongo que es eso ¿no? igual como la técnica de los billetes ¿no? mira gire y toque jaja no claro pues jaja uno pensando que son angelitas y mira nomás dice ay jaja jaja lo mira jaja le das una vuelta jaja jaja porque pues acá ya no hablando de los billetes chicos por favor ahí hay gente malpensa creo ponse nomás no 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 te muerdas la lengua dice jaja jaja a partir de ahora esas caritas de niñas tierras no me engañan más dice eso decía yo también dice jaja ¿dónde está mi escuadriña a ver por favor ahí está vámonos ay mía sí ay es jan me hizo asustar pero le hablo con con base a lo que veo dice jaja 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 como así que andan regresando jaja en el sentido ¿dónde están? ¿dónde están? aquí ¿dónde están? ¿dónde están? un ángel no ángel dice jaja no ángel jaja jaja p Tengo monedas, tengo monedas, lo va a revivir Uy, ya lo revivieron, dale, es bueno ¿Y dónde está? O sea, no está aquí Dale Rodrigo, Alita, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí ¿Qué dice? Ya está mejor, dice ¿Yo? ¿Sí? ¿De salud? Ah, no, de lo que pasó también, sí Ya bien, Nando Es un rato nomás, chicos, tranquilos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, mira Míralo ese chistoso Allá Uy Cuidado Los voy a revivirlos, voy a revivirlos, chicos, un ratito ahorita lo leo, bebés Listo, bueno, ahí creo, dice Buenas noches, preciosa ¿Cómo estás, cariño? Cada día más linda Gracias, Rodrigo ¿Cómo estás? Ya estoy muy bien, eh Muchas, muchas gracias Ok, estamos en región Sudamérica, no, región de Estados Unidos Brazuca Brazuca dice Ay, sí, mira la chistosa Andamos en región Estados Unidos, bebés Prima, ¿puedes creer que Ya voy a estar en maestro? ¿En los dos modos? ¿En serio, primito? ¿Tan rápido llegaste a su? Está bien ya said Ni이스� caja en que gas y j entra en la zona segura pero pero ahorita voy a tratar de revivirlos listo buena en la última manera que tenía no 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 en decléficas de 48 estrellas y en heroico en br 53 a su primo está bien hola jonathan claro que si juguemos venga si ya estoy bien cariño saluditos para ti preciosos hermosos muchas bendiciones para ti cariño que te vaya súper bien en la vida y que dios lo bendiga por siempre salitas de saca de chile para ti muchas gracias por ti igualmente saludos desde perú para ti tiene gente y atrás mira qué región eeuu jonathan estamos ahorita región de estados unidos virgilio región de estados unidos mejor me quedo viendo a la maestra como para aprender asesinato triple buena 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 jimmy o qué hace solito no 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 dale buena buena hola papuchos saludos gracias por estar aquí jiji a ver si subimos y subimos de sanguí no sí pero para llegar a este rango te piden casi diez mil puntos creo en peor y en decléficadas cientos y algo dice hace como será nunca llegué yo a maestra pero pues pero pues allí vámonos otra partida más chicos luego género código a ver cuánto tiempo estamos creo que vamos a hacer tres horitas ustedes que dicen quienes faltan jugar de región de u chicos aquí estados unidos confirmen bebés quienes faltan jugar en estados unidos aquí de una noche una nada más perdón chiquito quienes más están de estados unidos gris yo perdón pensé que ya no estaba tienen más están de estados unidos chicos aquí pero que quieran jugar ya les e intentó dice una nada más entra región de américa no ya jugué en sudamérica ya ya me pasé a estados unidos me dijo 37 en tu directo y me dices que no estás no pues perdón yo dije de seguro ya se fue grillito lo siento grillito lo siento yo dije es que nadie me solicitaba mari y solicitaba luisiñito y pues jonathan que es de sur yo dije pues ya no hay nadie la ya fue cuídate cuídate mucho jonathan siguiendo en región de u ya chicos yo quisiera por el trabajo me espera en cuatro horas ala famosito no no te preocupes famosito es por trabajo estudio chicos no hay problema descansen ya para que pues mañana es en contar las fuerzas y ánimos para empezar un nuevo día no sé dónde los estoy llevando pero los ando llevando y no caímos re lejos corran 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 enemigo a la vista no sé cuál se va mi se va si y y y y y y y ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me andaba disparando Buena, 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 Jimmy Me llevo esta Duolipo, dice Ahí está tu Duolipo Me salí porque usted también dijo Que hasta las 11 terminaría el lag Me siento engañado, dice No, chicos A ver, ¿qué hora es ahorita, pues? Es que es las 11 recién, chicos ¿A qué es 11 y 4? ¿Dónde estoy yo? Aquí en Perú Uh, bonita, buenas noches ¿Cómo estás, Huguito? ¿Cómo que le sigo? A ver, vamos con él No solo quería ver si andamos aquí aún, dice Está marido Ecuador, Perú y Colombia Creo que se manejan en el mismo horario Mmm, sí Argentina y no sé qué lugares Más Bolivia, sí llevan otro O sea, tenemos diferencia De hora Pero acá recién es las 11 Recién es las 11 Que se estaba soltera O estaba cansada Y digo, la mire Qué mala onda soy yo Yo ando quitándole todo Todo su loot Está bueno, dice Marisol y Luisinito son dúos Eso no me lo sabía Sí, sí, son dúos Creo que acá hay una tienda, ¿no? Tengo 2.200 monedas ¿Sí? No, está más arriba Está más arriba No, 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 no A ver, chicas ¿Quién es falta jugar en Estados Unidos? Gris, ¿a quién es más? Aquí está la 117 Ay, pero no es mucho la diferencia Puede, no es chistoso Ay, tenía 2.200 monedas No No vayas No, a la hora que me dices Jimmy Mejor mañana Y me hubieses dicho Nah Yo no estaba yendo Estaba yendo a la tienda A revivirte Yo falto a jugar Dice Luisinito Dale, pónganse en línea Pues Como no ando mucho acá Dice Mucho acá Pues casi no sé Nada de lo que pasa aquí Dice Pues sí Ya tiene su dúo Ya, ya tiene Ya tiene su dúo Luisinito Satis Aquí están las 10 Dice Ay, México México, sí Aquí es las 11 Ahí te envío Reservo Para que sepas Quién soy No, pero sí Yo te tengo Con tu alias Grillo Confirma Oíse Jeje Esa mentía Ve, ya no puedo Dice Ah, Luisinito P Quedó una de mi escuadra Buen trabajo Gracias Nos revivieron Después me pegan Dice Está bien, está bien Está bien que se hagan pegar De vez en cuando está bien Y no creo que sea por gusto Debe ser por razón ¿Se hagan pegado con el Ya no quiero Debes ¿Qué fue? ¿Qué fue? Esa va a ir. Pero a mí te está existiendo, dice. Esa no me la sabía. ¿Te dejas que te peguen? Ya somos dos, bro, dice. Ellos son creo los que me habían bajado. No me la sabía. No me la sabía. No. 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 en la zona segura no 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 es cierto no 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 amarilla los platos de jefferson una cometa bonita noche no sueles jugar des jugar desde mucho lisi dice de c así me salgo de c como así de cla tecla no no juego mucho de cla a mí nadie me gobierna dice míralo una mentirosa dice mentira hola buenas noches buenas noches hughito muy nerviosa real y se dice como así yo ando normal acude casi me salgo de la partida pero luego dije espérate espérate acá todavía tengo a mis compañerí niños dije a ver si nadie me baja algún tema para hablar dice que tema quieren hablar a ver a ver qué quieren hablar ustedes se lo digan a la bestia estoy la guiada en qué región estás cuando eeuu una partida más chicos le vamos a dar ok en qué manera en qué manera No tengo para revivirlos Lo siento No hay para revivir Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches Saluditos Cristian No, aquí ya tengo gente, mira Uy no, uy no, uy no, uy no Uy no, uy no, uy no, son varios, son varios No, 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 no No No, no, me remontaron No, tu tío Cuidado Uy no No Se vale sobar, dice Se me dormí y se me calla el cel Nali, siñito Si, si, entres a la última partida Ok, es de GNV No, no, si salió, si salió de ahí Y mira Asesinato cuádruple Ok, es de GNV Si, si, entres a tú No Ah no, si tengo, si tengo el sur Ay no chicos, ya les van a llegar varios Ven su salud No, mira Buena Ala Oh, que buenísima Lleva cinco que se durmió Liz y dice No, 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 aquí ando, aquí ando, oye Como que me dormí, oye No tengo sueño Estoy viendo bien atenta como juega Mira, ya cinco que ya juega demasiado bien Tokio Ya quisieras que me duerma Ya quisieras No No, no, le espaldearon Eso no se vale No, le espaldearon Le espaldearon Chicos No, re mal Este killer Le espaldeó Tengo hambre Ay, Mari Ve a comer algo Entonces saca fría hasta las cuatro No, 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 no Me di Me Césil Saluditos Muchas gracias chicos por la partida de genero codito Dale Buena partida Listo Grillo Dale A ver ¿De dónde está Grillo? Grillo Jimmy Ya No sé quién más Grillo te estoy invitando A ver, acéptame ¿Dónde estás? Aquí estás Acéptame por favor Y el pan dice Creo que compró y no comió Mi intestino grueso se come al delgado Nada Mari Esa está mal Falta uno A ver ¿Quién chicos? A ver, dígame Ah, Odin Vámonos Vámonos chicos La última partidinha Porque tienen que ir a mí Miren, también Podemos jugar ¡Ah! Ahí está Ángel Recién Hola, ¿cómo estás? Buenas noches Listo Ángel ¿Qué región eres? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué a estas horas de la noche llegaste? ¿Eh? 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 Uy, tocó comprar más Dice Latinoamérica Dice Ando en Estados Unidos ahorita Liz Ángel Estados Unidos Pero esta es mi última partida Ya sería mañana Liz Ángel Juego Sur y Estados Unidos Oye, lancense Nos dan así F por mí Pipi Pipi Lo siento Si es que ya me voy a ir a mí Mira, amigo Perdón Oye, ya Lancense Chucky No, ya Mira Ah, ya No es mi culpa Si se mueren ¿Por qué no puedo entrar a tu grupo? Wilson ¿Qué región eres? Ando en la región de Estados Unidos Wilson ¿Pusiste más mal el código O es que eres de otra región? Liz Ángel Bienvenida a la familia Si tú me provocas Si no, al paro de saluditos ¿Por qué no puedo entrar a tu grupo? Si es uno Tal vez eres de otra región Y dos es que tal vez pusiste mal el código Actualmente Ahorita mismo ando en región Estados Unidos Soy región Soy región de Estados Unidos Dice Ay, ¿por qué? Pues debería de poder normal Porque yo ando en Estados Unidos Igual También juegas Claro Juegos sur Y Estados Unidos Las dos regiones Cuidado Eso se mueren No, es que no tengo para abrir aquello. Me pasaste bien para jugar otro día. Y está, Ángel. Es que ahorita, mira, te paso, pero no te voy a poderte aceptar porque tengo la lista llena. Hola, Rose. ¿Qué tal, Rose? ¿Qué andas haciendo? Estaba buena la partida, pero me espaldeó. Dice, ¿Tokio? ¿Tokio eres tú? Está ahí. ¡Ayuda! ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ayuda! 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 Buena, buena. Tenemos más gente, pero... ¡Ay no! ¡Ayuda! 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 Dice, ah, la Efra ahí juega súper bien, ¿ah? Juega súper bien. Bueno, chicos, sí, pero más nos ganaron. Bueno, hasta acá el stream de hoy, bebés. Tres horitas hicimos. Gracias, chicos, por la partida. ¡Ay, nos vemos mañana! Sí, ya me voy a descansar. Cuídense mucho, Chocito. Buena. ¡Listo, chicos! Ahora sí, pues... Nada, chicos, fue un gusto haber jugado con ustedes. Pues conmigo será hasta el día de mañana. Mañana voy a hacer directo por la tarde. ¿Sí? Y nada, chicos, que tengan una hermosa tarde. Aquella noche, noche. Estuvien con los angelitos y angelitas, ¿ok? Cuídense mucho. Hasta mañana conmigo, bebés. Nos vemos. Chaucito. A ver, cortamos por acá. Nada. Y cortamos. Esperen, se voy a cortar aquí todavía antes. Listo. Ahora sí. Chaucito, bebés, descansa. Gianni, igualmente. Cuídate mucho, eh. Nos vemos. Dale. Chaucito. Wilson. Marisita. Cuídense, Luis. Inite, Efraín. Nos vemos, bebés. Cristian, hasta mañana. Yo te acompaño en tu sueño. Dale. No me hagan asustar nada más, ¿ok? Fíjense, bebés. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!